Música Odogdana, kecidrugaj pošo Música Kraj je snemu Tihore kog sebi Música I požele Daleko da Udej Da te sanjo Susreta Música I požele Da te sanjo Susreta Tih Música 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 Kao breza Prepuštena Vetru Música 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 ¿Qué es lo que me dañe? ¿Qué es lo que me dañe? ¿Qué es lo que me dañe?